Y yo que hice, ¿qué pasa, gente? El mejor truco del mundo, aquí en esta localización Echarme cuenta de mí, ¿vale? Echarme cuenta de mí, y podría hacerlo legalmente o ilegalmente Ustedes elegís Lo que sois, ¿vale? Ya os fijaros, el de eso no lo tengo por los bajos, así que soy ilegal Es fácil Con la dinamita, ¿no, gente? Así Por ejemplo, los buenos son los de 3 estrellas, ¿vale? Los matamos para que esté el cerdo en buen estado Y además nos dan premios de todas clases, gente ¿Vale? Los matamos todos antes de que se escapen Y luego empezamos a descuartizarlos y a coger las pieles, gente Máquina, vente para acá Vente Mierda, gente Ahí, ahí, ahí Eh... Fácil, ¿vale? Ahora lo explico todo muy detalladamente Es muy fácil este truco y es mejor Os van a dar por cada cerdo 5 Y de piel, bueno, ahora lo vais a ver ustedes, ¿vale? Tú no le llores las penas Vente para qué Ahí está, vamos, gente Nos queda el último Vamos a... Vamos en lío Vente para acá Chulo, vente para acá Te voy a sacar un buen jamón de ahí De zapata Eh... Gente, ya lo tenemos muerto, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es llamar al caballo Que entre, ¿vale? Ahora sí puede llamar Esto era un imprevisto, gente Montamos todas las pieles En el caballo Y el... Y... Y por ejemplo, si tenemos dos cerdos de tres estrellas Montamos uno en el caballo, ¿vale, gente? Y otro no lo llevamos en cuesta ¿Vale? Así que nada Ahora nos vemos cuando tenga todas las pieles montadas Ahora Bueno, gente, ya tenemos... Ya lo tenemos... Lo doy montada Y este no lo llevamos en cuesta Y todas las pieles montadas en el caballo Vámonos Vamos para el pedista, gente Eh... Lo que iba diciendo Que podía hacerlo de dos maneras Una, legalmente Viniendo cuando aparezcan los cerdos aleatoriamente Me entendéis, ¿no? Eh... Que paséis la noche por ahí O que os vayáis muy lejos O que os metáis en una carrera Y que reaparezcan los cerdos automáticamente O de la manera de... Que ya sabemos, ¿vale? Que es la del online Metemos en el online Y le pulsamos Aquí en modo libre Y vamos a aparecer al lado Y vamos a estar todo el día vendiéndolo Para mí el mejor truco, gente La verdad Ahora lo vais a ver Eh... Fiaros el dinero que tengo Yo tenía... A ver... Tenía ocho setecientos y algo Consiguió legalmente, gente Legalmente Porque yo los trucos Esto no lo estoy haciendo Este truco Yo no lo estoy haciendo en plan truco Yo lo estoy haciendo recargando los cerdos automáticamente Por el juego, ¿me entiendes? Para que no me banen Pero bueno Vamos a moverlo, ¿vale, gente? Aquí está Fiaros, ¿vale? De aquí nos dan veinticinco Vale, perfecto Uno veinticinco De aquí nueve, gente De aquí uno sete... Vender todo Cinco veinticinco Madre mía Eh... Vender Y gente, mira Tenemos dos, ¿no? Uno Y dos ¡Hala! Ahí tenemos Mil y pico de dólares ya, gente Lo dicho Yo que ustedes me iba lejos Lo más lejos No sé exactamente dónde decirlo que os vayáis Porque es automáticamente, ¿vale? Se recargan, sí Se recargan De la manera ilegal Es más fácil Se recargan antes Pero bueno Tenéis el... Tenéis eso ahí De que os pueden manejar, ¿vale, gente? Así que nada Suscríbete, dale like Y nos vemos en el próximo vídeo Máquina, hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!